Escándalo, es un escándalo. Llega el Mundial y Motociclo es un escándalo. Porque todos los televisores tienen hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito Motociclo BBVA. Por ejemplo, LED LG 42 pulgadas Full HD, 699 dólares. Pedí tu tarjeta en Motociclo y llévate en el momento el televisor que quieras. Motociclo, nadie más grande, nadie más cerca.